Música Patriotas, demócratas, este primero de septiembre todos a la toma de Caracas contra la plasta de Maduro, contra el hambre, contra la miseria con un solo puño por el referendo revocatorio para el renacimiento de la república Viva Caracas, Viva Venezuela, pueblo y estudiantes unidos, venceremos La libertad de Venezuela es el futuro de nuestros hijos, lucharemos hasta vencer seguir el ejemplo que Caracas dio, la toma de Caracas es la libertad de Venezuela Viva Venezuela mi patria querida, en la libertad de mi hermano fue Simón Pauli Viva Venezuela mi patria querida, en la libertad de mi hermano fue Simón Pauli Curro Bolívar un día, en un territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano Curro Bolívar un día, en un territorio romano, que libertad le daría al pueblo venezolano Viva Venezuela mi patria querida, en la libertad de mi hermano fue Simón Pauli